Luego de que el primer episodio de Rocío, Contar la verdad para seguir viva viera la luz, las miradas sobre Antonio David Flores cayeron con todo. Las redes sociales se llenaron de comentarios que arremetieron contra su persona e innumerables figuras reconocidas cargaron contra su persona. Ante las acusaciones vertidas en el documental por Rocío Carrasco, quien relató haber sufrido violencia de género por parte del padre de sus hijos Mediaset y Telecinco se vieron en la necesidad de comunicar que prescindían de los servicios de Antonio David Flores como colaborador en sus programas. El padre de Rocío Flores se ve en días difíciles. Acorralado por las acusaciones de su exesposa, a quien le iniciará acciones legales, se ha quedado sin su principal fuente de ingreso y esto sucede luego de declararse como insolvente. Días antes de que el documental de Rocío Carrasco saliera al aire sufrió un revés judicial donde hasta podría llegar a prisión por la demanda que su exesposa inició en 2006. El equipo legal de Rocío Carrasco apuntó a Antonio David Flores de haber facturado y manejar cuantiosos ingresos a través de sociedades a nombre de su mujer, Olga Moreno, yo y su representante. Además de su economía de manejo cuestionable, el portal Vanitatis descubrió que el televisivo está vinculado a cinco sociedades mercantiles sin actividad desde hace más de diez años. Antonio David Flores podría enfrentarse a una pena de cinco años de prisión por insolvencia punible y estafa procesal por el impago de la pensión alimenticia de sus hijos, además de que la hija de Rocío Jurado lo acusó de cobrar la exorbitante suma de 200.000 euros por otros medios con tal de no pagarle lo que le correspondía. Gracias por ver el video.